Estamos acá con un conjunto de organizaciones haciendo una convocatoria para el próximo miércoles 21 desde el mediodía donde van a concurrir aquí cientos, miles de personas con un reclamo elemental de las organizaciones sociales que es los alimentos para los comedores populares a los que asisten miles de familias y que han sido cortados por el gobierno de Scioli desde octubre, noviembre del año pasado con la única consideración de que no tienen presupuesto. El Ministerio de Desarrollo Social está virtualmente cerrado, vallado y militarizado para que los reclamos no lleguen a las autoridades y por lo tanto vamos a hacer una gran movilización el próximo miércoles a la que también van a concurrir los compañeros de ATE, los docentes que están reclamando también por un ajuste brutal en la provincia. Estamos frente al ajuste que el propio Scioli aplica por encima del ya ajuste grande que tenemos en el gobierno nacional a través de lo que es la inflación y lo que es la devaluación. Scioli está diciendo que va a priorizar a los humildes mientras no sacan soluciones de fondo. Sin embargo, le ha cortado 12 años de entrega alimentaria a miles y miles de bonaerenses pobres a cientos de comedores que se han cambiado sin comida, de comedores comunitarios. En un momento en que el precio de los alimentos, de la mano de la inflación, de la devaluación, se ha llevado a niveles inalcanzables por muchas familias. Muchas familias que aparte han perdido sus changas, que han perdido sus trabajos eventuales, que la cooperativa no se la aumentan desde hace dos años, que vive de un plan social y changa. Estos comedores han sido una barrera contra la desnutrición infantil, contra los casos más extremos. Bueno, Scioli prefiere poner plata en seguridad y sacársela a la comida de los pibes, digamos. Eso es lo que está haciendo. Entonces eso es lo que nos lleva a esta movilización que vamos a hacer el miércoles, que va a ser multitudinaria. Vienen todas las organizaciones sociales de la provincia, no oficialistas por lo menos, vamos a estar acá, vamos a confluir con el reclamo de docentes y estatales, que vienen a pelear también por los comedores escolares, que es una situación terrible la que están atravesando. Van a venir a pelear por su salario y por su condición de trabajo, porque es ya Vos Populi que el aumento supuesto son dos monedas en el sueldo de los docentes, y entonces vamos a cumplir juntos a reclamar las respuestas inmediatas. En nuestro caso, le decimos al gobernador que estamos dispuestos a salir con nuestros pibes hasta el final, hasta que se les devuelva la comida. Es el derecho humano más elemental. No entendemos como alguien que se presenta para presidente de la nación pueda violar de un plumazo un derecho humano tan elemental como es privarla a los pibes pobres que puedan comer cuando en sus casas no tienen el alimento. Bueno, las respuestas de las mismas reivindicaciones que hacía el compañero acá, la que hemos hecho, hemos pedido audiencia con Aparicio, el ministro de Desarrollo, no hemos tenido respuesta alguna. Nosotros creemos y estamos convencidos que esta es una política nacional de este gobierno que tiene un proyecto de tractivista, donde se habla mucho de derechos humanos, se levanta esa bandera y responden con la ley antiterrorista, reprimiendo a los compañeros, precarizando en todos los sentidos a todos los trabajadores activos y a los trabajadores que están fuera, excluidos de la faz laboral. Nosotros creemos que si no se recompone un derecho natural que es el trabajo, no vamos a bajar el nivel de violencia en la sociedad. Y acá pareciera que la violencia, el resultante de dar soluciones es meter más cana, comprar más fierro como pretende el señor gobernador. Entonces nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esta política que se lleva adelante porque lo único que hace es generar más miseria, más pobreza, exclusión y marginación social que sabemos lo que implica en una sociedad.